Hola, tan solo te pedí vomitarme sin conciencia frente a los míos Genético a Dios, alma de Dios, necesitado del amigo Me voy mañana, dijo aquella melodía que retumbaba al alzar de la luna llena De nuevo calor del bueno, verdadero tira Estarada entre paredes blancas, aparta, mento con secretos resueltos del día a día Arde la alegría, no cabe encima el trato mental a uno mismo No es un mal acuerdo ni un abismo, si uno siente que es que, que no me voy a caer, que no Confíame, tus ganas de venir al parque, está montada la armada tras la montaña esa Tú solo sígueme, yo me lazo Bajo la luz artificial del cuarto sol de Bayin' Clan Se reúnen los adeptos al mayor reto verbal, florecerán, merecerán Una escucha concienzuda, aunque el abuso en el consumo del producto sea nocivo Cuando percibo un atisbo, de verdad lo sigo, la realidad te confundió, pero sigues vivo Así que sonríe, si crees en él, que Dios te libre en equilibrio Libro cada día mis batallas Los mismos libros, la mierda que aprendimos, crecimos en la calle y siempre fuimos sensatos Ingrato mundo, bueno, tal vez a ratos Entre calores, los motores nulan más despacio Todo es distinto, por instinto me muevo, enfermera reinante El amor por este juego El amor por este juego, sí, este digno juego Aquí, haciendo de la nuestra, cono Shaolin a mi derecha Calido les amo también por ahí, edad selecta Y que vuelve aquí, fe del apóstol Mientras hablaremos y soltaremos, mientras me da la risa Albergamos potenciales incomprendidos por otros, fantasmas, personas luego convertidas en camisas Retorcidas, peinados, guapitos, grosería, te reías de mis pistas Ahora te gusta la moda, la mona en lo de visión, no se viste de seda Esperemos mantener las fuerzas, esperemos no partirnos las muñecas Ya se verá, pero Charles Starr, no piensa parar Digan lo que digan, quien permanece constante Bordillos contra tus dientes, no son tonterías, regalo mi demente Son sudor grabando a luz, casal, lluvias, mota, sniff Para tu toncha, el patín, como modo de expresión física Lo demás son psíquicas maneras de exportar mis mierdas Almacenarlas, olvidarme y querer más Ahora las cosas se enganchan, luchas internas Casi vuelvo a perderlo, hubiera sido como ver la luz Sentirme muerto, como de mis alimentos Garantizo huevos rotos, garantizo, corococó Garantizo, lo de visión Charles Starr cagó sobre el gong Se remite como la muerte de Jaco Pobres adeptos, no sigáis, estoy loco Y piénsalo Piénsalo Algo pasa Piénsalo Algo pasa Piénsalo Algo pasa Piénsalo 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 Piénsalo